...se cuenten todos los votos, cada uno de los votos deben de ser puntados, pero las tendencias indican que el vicepresidente Biden va ascendiendo, nosotros estamos aquí celebrando esa realidad que culminará con la victoria del vicepresidente Joe Biden. Y ahora a usted como congresista de Nueva York, ¿cómo encaja su trabajo aquí por nuestra comunidad con la tenda que tiene el vicepresidente, resumimos, presidente de Nueva York? Primero, él se comprometió con una reforma inmigratoria los primeros 100 días de su gobierno, esperamos que él cumplió esa promesa y vamos a estar vigilantes para que eso suceda. Segundo, todavía la pandemia está pendiente y tenemos que traer ayuda aquí para asegurar que las familias reciban la ayuda necesaria, los hospitales, los centros médicos, los 600 dólares de desempleo, asistencia para la renta, que es muy importante, que hay muchas personas que están atrasadas con su renta. Esas son las iniciativas que yo voy a estar empujando en Washington en los primeros dos meses. ¿Cómo combatir lo que parece ser la tendencia del Senado a quedarse como estaba, con control republicano, probablemente que ha frenado todas las iniciativas que han pasado en la escena de la República? Bueno, todavía no se ha terminado de hablar ahí, vamos a ver lo que sucede ahí, pero yo sí sé que el líder del Senado ya ha manifestado su opinión y su intención de sentarse con Nancy Pelosi para discutir un nuevo paquete de ayuda para las poblaciones a través de los Estados Unidos. Y eso es positivo, porque esta pandemia todavía está vigente y nuestras comunidades necesitan ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.